Uno de los sitios más reconocidos acá en La Calera Es una granja orgánica, sostenible Surgió la cerveza, que era elaborada por las mujeres Provincia del Guavio, más conocido como el municipio de la Puerta del Guavio Momentos en que somos la puerta a la provincia del Guavio Pero también hacemos parte de la ruta de la sabana norte Sin embargo, nos identifican más como provincia del Guavio La Calera es un municipio pegadito a Bogotá Se llega saliendo por la calle 91 Pasando por el Mirador de la Paloma o Mirador de la Calera De Bogotá a la Calera hay un peaje, el peaje de Patios Que se cancela solamente de ida El recorrido es aproximadamente de 40 minutos Es una vía bastante transitada por ciclistas Así que hay que tener muchísimo cuidado Y tener muchísima precaución con estos deportistas No, pero las mejores arepas caleruna son las que hace mi mamá Las arepas de maíz pelo, sí, claro La arepa de caleruna es la más recomendada La arepa de maíz pelado Es 100% típica caleruna Taba, panela con queso puede ser Y arepa Bueno, yo creo que las arepitas, los envueltos Los puestos aquí sobre la avenida principal Todos, el que usted escoja, todos son muy buenos Y yo me atrevería a decir que popora Que es una comida rápida de aquí También muy típico las hamburguesas de Moshpit Acá en la Calera La arepa de maíz pelado Es un plato típico Y la mejor arepa la pueden encontrar acá en el restaurante La Granja Naranja El Alto de las Arepas es uno de los sitios más reconocidos acá en la Calera Llevamos 40 años en el mercado de la comida típica de Colombia Acá en la Calera se caracteriza por ser hecha de maíz pelado Y tener queso por dentro Pero queso campesino, no queso industrial Pues los invitamos a todos Es un sitio muy visitado por los ciclistas Incluso los mismos ciclistas hace 41 años Fueron quienes les dio el nombre a este sitio Pues por ser ubicado en todo el alto Y por ser un sitio estratégico para que ellos pues vinieran a terminar sus recorridos El mejor ingrediente que pueden tener estas arepas Y como mejor las hacemos acá en el alto de las arepas Es que están hechas con amor Pues nada, invitarlos a todos ustedes Invitarlos a este gran sitio A que prueben estas deliciosas arepas que no se van a arrepentir Los invito a todos que nos sigan en las páginas de Instagram y Facebook Como el alto de las arepas Llegan acá a comer arepa y se van felices La Granja Naranja es un restaurante que fue creado hace 4 años Está ubicado en el municipio de La Calera En el kilómetro 18, vereda San Cayetano Tenemos todo lo relacionado en nuestra comida con la parrilla Y comida italiana Esta es una granja orgánica sostenible En la cual el proceso es que cultivamos nuestros propios alimentos Acá en La Granja Naranja pueden encontrar variedad de animales Para que sus hijos y las personas vengan a disfrutar y alimentar nuestros animales Disfrutando un día en familia En las redes sociales nos puede ubicar en Instagram y en Facebook como La Granja Naranja Página web como www.lagranjanaranja.com Los invitamos a conocer La Granja Naranja ubicado en La Calera Es un excelente restaurante para venir a compartir en familia Y pasar un rato agradable Los esperamos a todos La cerveza artesanal Caleruna, una historia de vida Nace precisamente pensando sobre el territorio de La Calera Y cómo queríamos a través de la cerveza Tener identidad y apropiación del municipio Nosotros a través de la etiqueta Contamos historias de La Calera Referenciadas a esos lugares íconos La Calera tiene unos sitios muy emblemáticos Como es la Piedra del Tunjaque Lugar ceremonial La historia nos la cuenta Nuestras cervezas en las etiquetas Empezamos a desarrollar la cerveza Aquí en La Calera Yo aprendí a hacer cerveza en Alemania Fue para nosotros algo interesante Empezar a desarrollar todo un concepto de cultura cervecera Una leyenda frente a otra En este momento nosotros como Caleruna una historia de vida Tenemos siete estilos de cerveza Algunos cuentan con ingredientes adicionales provenientes de cultivos aquí en La Calera Tenemos un estilo Pale Ale Tiene unas notas frutales Tenemos una Red Ale Con notas caramelo Con notas maltosa Tenemos trigo patia asada Efectivamente pues también haciendo como una remembranza al Caleruno patia asado Tenemos una cerveza Red Hot Chili Peppers Se llama Es una cerveza que tiene ají Nuestra cerveza Caleruna Una historia de vida Viene en tres presentaciones La primera es la botella personal Una edición especial que sacamos de 750 mililitros Y la última es un growler de 2 litros Nuestro mercado está dirigido pues a los restaurantes, a los bares Estamos en más o menos 35 restaurantes acá en La Calera Nos pueden ubicar en redes sociales como Caleruna Una historia de vida También nos pueden seguir en Sumeria Cervecería Artesanal Cuando visiten nuestro pueblo pidan nuestra cerveza Caleruna Y además de eso que se tomen el momento para leer nuestras historias Va ligada la historia de este tipo de radios que se llaman culturales, alternativas, sociales, comunitarias Como por ejemplo el rover estamos usándolo en pruebas de excavación De las fábricas más reconocidas a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!